Me parece que es un tema que tienen que resolver ellos, sería bueno que lo resuelvan de la mejor manera, digamos, y siempre adentro de casa es mucho mejor, digamos. Lo otro ya conocemos, digamos, hay tres aspirantes dentro del PROA a competir por la presidencia, el cercanamiento de la presidenta de la Nación, uno es Horacio Rodríguez, el otro es Patricia Burrida, esto se mantiene hasta hoy, me imagino que en algún momento, bueno, se irán habiendo definiciones, y a partir de ahí, me imagino que habrá un paso para definir, digamos, que va a ser el candidato de Junto por el Cambio, y en esto puede haber, si bien ellos son los que más miden hoy, seguramente va a haber fórmulas cruzadas con el radicalismo a nivel nacional, es posible que se dé, o por ejemplo, el radicalismo puede llevar una fórmula propia, pero por las conversaciones, por lo que uno va viendo, me parece que va a haber fórmulas cruzadas, y está el sistema democrático de las fases para definir quién va a ser el candidato presidente, y a partir de ahí, trabajar en el todo punto por ser candidato. ¿Carlos, esto puede afectar un poco en lo que es el armado en el interior, o precisamente en la provincia? Siempre que hay pequeños conflictos, siempre influye, digamos, siempre no ayuda en la opinión pública. De todos modos, aquí estamos trabajando ya hace mucho tiempo, armando en toda la provincia, para tener nuestros propios candidatos, para aportarle, digamos, a Junto por el Cambio, ¿no es cierto? Nosotros tenemos nuestra gente, y a partir de que se firme de nuevo el acuerdo de alianza, que lo mantenemos, por supuesto, pero que hay que darle la formalidad cada vez que hay una elección, a partir de ahí, nosotros aportaremos lo que tenemos, digamos, en los diferentes municipios de la provincia, y más nuestros hombres para la provincia. ¿Cómo está la relación con el departamento de Valleviejo? ¿Hubo una polémica a días atrás, con los conferentes, a día de hoy, cómo es el cheque? ¿Era falir? Sí, no, nosotros en Valleviejo tenemos también gente trabajando, digamos, pensando en el futuro de Valleviejo, me parece que Valleviejo está pasando un momento difícil con el actual intendente, que las pocas obras que se puedan haber hecho han sido con financiamiento o provisión, y además con una serie de inconvenientes cotidianos para la ciudad de Valleviejo. Valleviejo, bueno, a veces tiene reacciones o tiene planteos, digamos, que son gratuitos. Me parece que nosotros justamente tenemos que cuidarnos, si hacemos crítica o hacemos planteos, tiene que ser hacia nuestros adversarios, no hacia nuestros socios. Y es lo que yo le planteé a él, que me parece que sería importante que empiece a plantear las diferencias y cuáles son los errores que tienen nuestros gobernantes en este momento, que son nuestros adversarios políticos, y no criticar a los socios. Digamos, a veces hay que no mirar la paja en el ojo ajeno, sino la vida en el prójero. Entonces, me parece que es un buen momento para que pensemos en que hay que construir todo en conjunto, si queremos, si aspiramos a darle un proyecto político distinto a Catamarca a fin de año, que yo creo que lo necesita, porque el gobierno provisional ha tenido dos fallas fundamentales, digamos, en los dos últimos años. Uno es el haber roto con el sistema institucional de la provincia, digamos, acá no hay más división de poder, digamos, muchos de los fiscales y de los jueces, por los cuales hoy ya tenemos problemas, como en el caso del Resonante, como de Roca, han sido nombrados a dedo, digamos, ejemplos, y muchos de ellos militantes partidos. Nosotros necesitamos una justicia independiente. Y lo otro es que hubo una modificación, no hay un control estricto desde la Cámara de Diputados, desde la Cámara de Senadores, digamos, del Poder Legislativo, hubo una modificación de la ley de administración financiera, con lo cual vos ven en Catamarca, podés contratar en forma directa por 120 billones, 130 millones de pesos, y también podés hacer concursos de precios por sumas astronómicas. Entonces no hay licitación, no hay control, y estas contrataciones directas, que muchas veces tienen sobre el precio, traen, por supuesto, problemas de corrupción y que se hacen las denuncias. Y si vos no tenés una justicia independiente, las cosas no funcionan como deben.